No te conformes con la copia. Hola chicos, qué bueno verlos, tanto Joan y Samy que a todos escuchando y viendo este programa, esta entrevista. Qué bendición de verdad estar con ustedes. Ustedes ya son mi familia y yo la familia de ustedes. Entonces estamos en casa. Bueno, estamos bien contentos. Para muchos oyentes ya deben haber escuchado de Joan y su música y todo eso. Sabemos que a pesar de todas las cosas de que es soltero, de que es pastor, de que es líder de música, de que es músico, de que canta, tiene como muchos ministerios a la vez. Y estamos seguros que Dios le está preparando una gran pareja para él. Así que, pero todavía no ha llegado ahí. Y sabemos que han pasado diferentes cosas que le han tratado de, como nosotros decimos, de entretener y que realmente ha tenido que pasar algún proceso que nos va a contar hoy. Absolutamente. Es interesante que también van a hacer entrevistas con personas como yo porque estoy soltero, estoy como en esa promesa, esperando la promesa de la persona que Dios tiene para mí. Es una temporada muy linda, una temporada que algunas veces queremos apurar, pero hay tesoros aquí en ese lugar, hay tesoros en este camino y he encontrado eso. Y sí, también he encontrado distracciones o personas que no son de Dios o el proceso de identificar eso y estar conectado a la voluntad de Dios. Entonces, sí, estoy esperando, estoy orando, pero también estoy agradecido porque sabemos que cuando Dios te hace esperar es porque Él tiene algo muy, 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 muy bueno para ti. Entonces, ánimos a todo el mundo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Excelente, excelente. Pues vamos a continuar. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué estás haciendo para el reino de Dios, para que la gente pueda saber. Por supuesto. Bueno, yo soy Johnny Rez. Soy de Miami, Florida, de padres cubanos, nacido en Miami, Florida. Soy cantante, adorador y compositor de canciones. Tengo un ministerio online que se llama Conecta, al cual ustedes han visitado y han sido parte. Y ha sido una bendición este camino que Dios me ha tenido. Hace 12 años estaba yo adicto a las drogas, pero Dios me sacó de esa vida. Después de cuatro arrestos y tres choques de automóvil muy malos, el testimonio nunca, nunca pierde ese poder que Él hace en toda nuestra vida, el cambio que Él ha hecho en mi vida. Y he tenido la bendición de viajar mucho, de cantar con diferentes artistas y lanzar canciones con otros artistas. Y estoy actualmente en Dallas estudiando en Cristo para las naciones. Dios me dio una beca aquí a ir a este instituto. Y estoy viviendo cosas muy lindas de parte de Dios, Él creando más carácter en mí, levantando mi música. Y bueno, eso es un poquito de mi fondo. Queríamos preguntarte si querías contarnos algún testimonio de alguna pareja del pasado. ¿Cómo Dios te reveló que esa persona no era la que Él tiene para ti? ¿Cómo has podido superar ese tipo de situaciones? Sí, realmente tengo como varias historias. Pero no vamos a entrar en todas ni vamos a entrar detalladamente. Aunque cada historia tiene su enseñanza. Dios es tan bueno que nos enseña a través de las experiencias. Pero les cuento, hace años en mi noviazgo, relaciones con mujeres, con chicas, yo estaba en FIU, estaba en la universidad, tenía mi banda. Empecé ya en ese momento como salirme de la vida antes que yo estaba. Yo ya rendí mi vida hacia Él. Y estaba yo ya operando mucho más en el reino y en Dios. Pero en la área de mis relaciones todavía no tenía como completa sabiduría. Y todavía estamos creciendo siempre en eso, ¿no? Pero yo salía con una chica que era de la universidad, no era cristiana, era de un sorority, un grupo ahí del college de la universidad. Y a ella le gustaba beber, le gustaba festejar las cosas del mundo. Yo cristiano, adorador, dirigiendo grupos de oración y adoración. Pero esta chica obviamente no era una buena influencia y no tenía los valores de Dios. No conocía realmente a Cristo. Pero teníamos una amistad y estábamos como entrando más y más profundo en esa amistad. Y un día llegó un pastor de otra iglesia a un servicio de oración y yo estaba adorando esa noche. Y él vino después del servicio para hablarme. Y me dijo, Johnny, yo no pensaba que íbamos a hablar, pero sentí de parte de Dios que tú estabas en algo, haciendo algo en una relación el cual no estaba supuesto de estar. Y yo dije, me dolió, me dolió, pero sabía la verdad. Y él me dijo, nosotros somos hombres y yo sé que tú sabes que es con una chica. Y yo dije, señor, me estás hablando, pero no le quería obedecer en ese momento. Una semana o dos semanas después, tenía mi primera grabación de una canción de adoración. Y cuando fui al estudio para grabar, hermano, si lo puedes, si no, si lo puedes creer, mi voz no estaba ahí para cantar. No tenía mi voz para cantar. Yo sabía que era una consecuencia en gracia, en su misericordia de parte de Dios por mi desobediencia. Sabía que él me había dado un warning. Él me había dado Johnny. Esto no es lo bonito de Dios es cuando él nos quiere sacar de algo o nos llama a hacer algo. Es porque no es lo mejor de Dios para nuestra vida. Pero no seguí sus pasos. Y en esa noche hablé con ella y salí de esa relación. Pero tuve que aprender eso. Y era una carga por un tiempo. Que eso fue el primer momento que yo empecé a de verdad entender que Dios tenía un propósito en mis relaciones. Que Dios tenía una mujer especial guardada para mí. Y que él quería ser parte de eso. Y que como cristianos no podemos meternos en relaciones cualquiera. Tenemos que ser muy intencional y personas de propósito. Wow. Dios te habló a través de un pastor. Eso me pasó una vez. Lo cuento en el libro con más detalles. Lo que quieren saber. Quick question. Un poquito personal. Pero ¿cuánto tiempo estaba compartiendo con esa muchacha antes de que Dios le hablara? Era interesante porque yo estaba con mi banda Resolution en ese momento. Y ella era una de las chicas de la escuela que siempre veíamos en los toques, en los shows. Pero creo que quizás eran quizás un, no sé, no era mucho tiempo. Vamos a decir dos o tres meses de conocernos. Y después estar juntos un poquito más. Y no salió de ti el preguntarle a Dios si esa era o no era. Era como que todavía no tenías ni siquiera ese conocimiento como para hacerle esa pregunta a Dios. Desafortunadamente, bueno, tenía yo quizás 22 o 23 en ese momento. Y no tenía, no, no tenía mi mente posicionado en, posicionado en eso todavía. No estaba pensando en el futuro. No estaba pensando en el legado, en el ministerio, en Dios conectando personas para crear algo bonito. Yo estaba creciendo todavía en el Señor, creciendo en mi propósito. Entonces, no, no había involucrado a Dios en ese momento de tal forma. ¿Y qué te funcionó a ti como para no volver atrás? O sea, mucha... No, para superar la situación. La situación. Fue muy interesante porque vi, yo creo que en nuestro caminar con Dios, en todas las áreas, vemos crecimiento poquito a poco. Y en las áreas de las relaciones, después de esa chica, que Dios la bendiga, vinieron otras, siempre, ¿no? Vinieron otras chicas también, ¿no? Vinieron otras, no pruebas, pero tests, vinieron otras oportunidades. Y eran chicas de la iglesia. Eran chicas que amaban al Señor. Eran chicas, algunas con ministerios, con propósitos grandes. Estas chicas son cristianas, son bonitas, conocen a Dios, tienen un futuro. Algunas cantaban. Yo seguía un poquito esa amistad, pero de pronto yo sentía ya como una falta de paz con algunas de ellas. Y ya yo sabía, para mí en la vida siempre persigo la paz de Dios en las decisiones, en las relaciones. Pero empecé con algunas de estas chicas no tener esa paz. Y en ese momento tenía que yo detenerme, hablar con ellas, decirles de parte de Dios que yo sentía o que oráramos sobre esto. Y empecé a entender que era mejor orar antes de hasta tener la amistad que quizás tomar unos pasos. That's excellent. Y entrar. Y tenemos que entender eso. We need to know that. So many people can avoid heartaches and headaches if they do what you just said. Orar antes de ni siquiera la amistad para que Dios nos puede guiar nuestros pasos porque aún en la iglesia se puede, se puede unir un yugo desigual. Que mucha gente se pudieran haber evitado muchos dolores de cabeza, muchas situaciones, muchos dolores diría yo porque esas situaciones vienen con mucho dolor y mucha tristeza. Y se hubiesen evitado todo eso si tan solo hubiesen puesto en práctica lo que tú acabas de mencionar que es el orar antes de empezar una relación. Y yo me iría un poquito más allá en cuestión a que a veces oramos para ciertas relaciones y para otras no. Y me refiero a que a veces en este caso estamos hablando en el aspecto de pareja, pero deberíamos orar antes de empezar una relación de trabajo, antes de empezar una relación de ministerio. Y yo creo que es cristiano 101. Cristianismo 101. Que a veces no seguimos lo básico, pero lo más importante. Sí, y lo básico es lo que podemos con ello crear una fundación de una vida, verdad, exitosa. Wow, excelente. I love that, brother. Thank you so much for sharing that. Había un dicho, te digo rapidito, que aquí me dijo un pastor que me dijo que cuando Dios te quiere bendecir, te trae una relación. Cuando el diablo te quiere maldecir, te trae una relación. Entonces hay mucha sabiduría en eso, no tanto, tanto en las parejas que en nuestras amistades. Hay una bendición conectada a cada relación o hay una maldición conectada a cada relación. Y es muy interesante y chévere porque aquí en Cristo para las Naciones, la mayoría de los alumnos estamos muy conectados con el Espíritu Santo o luchando por eso. Y Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Con esta persona no quiero que te veas, no quiero que estés con esta persona. Tiene malas intenciones. Y es una herramienta de parte del Espíritu Santo que es increíble, que tenemos que usar. Ya, ese es el discernimiento, básicamente. Lo que decías que no sentías esa paz cuando estabas compartiendo con unas chicas y podías como que discernir. O el Espíritu Santo le estaba dejando saber que esa persona no era para ti. So you were able to move on. And I think that's something that we should all pray for, to have that discernment. Because without that discernment, el amor es ciego, como dicen. Y nos cegamos cuando, when there's feelings involved, cuando hay emociones involucradas. Exactamente. Y que el amor es ciego, pero Dios no es ciego. Gracias por eso. Había un dicho que en un momento dado me impactó mucho. Y era que Dios sacaba, que no le siguieras preguntando a Dios por qué sacaba gente de tu vida. Porque Él escuchaba las conversaciones que tú no podías escuchar. Wow. Entonces es como que realmente Dios está ahí cuando nosotros no. Y quiénes somos nosotros para cuestionarle lo que Él nos está diciendo que mejor nos conviene. Un poco fuerte es lo que estamos hablando, pero sé que es algo que nuestros jóvenes necesitan. Hay personas que no lo toman en cuenta o que lo toman en cuenta para unas cosas a Dios y para otras no. Y dicen, oh no, aquí Dios me va a bendecir todo lo que yo haga, después de que sea de bien, me va a bendecir. Pero ¿y qué si no estaba en la voluntad de Dios? Sí, es completamente la verdad. El mundo rápidamente por los ojos y por la carne y los sentimientos se enamoran. Y nosotros también somos carne, ¿no? Tenemos ese aspecto. Pero los cristianos, los que caminamos por el espíritu, debemos enamorarnos. Primero por espíritu. Y después lo demás puede caer en puesto. No es decir que ahora no vamos a estar atraídos de una a la persona, es importante. Pero funcionamos de la otra forma. El mundo es todo por lo que ve y después esperan que sea también por dentro. Pero nosotros debe ser por el espíritu, primero por dentro, primero por propósito, primero. Y lo otro ya es extra ahí y obviamente bonito de parte de Dios. Quería preguntarte directamente si hay algún consejo que le darías a alguna persona que está con la persona incorrecta, que lo sabe y todavía no tiene el valor de separarse y tomar la decisión. Es increíble que me preguntas eso porque te iba a decir esto antes que lo preguntara y Dios lo tiene todo alineado. Pero realmente iba a decir que no vas a poder recibir lo mejor de Dios hasta que no te sales de esa relación. Dios no te va a dar algo si tienes los manos cerradas, ¿verdad? Dios no te va a traer la relación correcta si no le has dado en fe esa relación la cual estás. Entonces diría lo más rápido que te puedes sacar de esa relación, número uno, lo más fácil va a ser, aunque va a doler un poquito. Pero número dos, nunca vas a llegar a lo mejor de Dios para tu vida si no te sales de esa relación. O sea, que hay que hacer espacio. Exactamente. Si el espacio está ocupado, Dios no puede bendecir o darte lo que Él tiene para ti realmente. Cuando estabas hablando la pregunta anterior, me vino a la mente este versículo que es buenísimo, que se encuentra en Proverbios 31, verso 30, que dice Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Goals aligned. Eso está alineado con lo que estaba diciendo, que nosotros debemos, ¿verdad? Estar o enamorarnos, ¿verdad? Por el espíritu antes de la carne. Porque la gracia, la hermosura, todo eso es vanidad y engañosa. Pasajero. Pasajero, exacto, temporal. Pero lo que Dios tiene para ti, para cada soltero, es algo especial, algo que te va a bendecir espiritualmente y físicamente. O sea, que va a tener las dos cosas. Cuando empecé a entender que Dios estaba preocupado, no tanto para lo que estamos viviendo ahora, pero Él está pensando en las generaciones que están por venir. Él está pensando en el ministerio que van a cargar los hijos de ustedes, de nosotros, de la persona. Él está pensando tan hacia allá, hasta la eternidad, que por eso es tan importante estar con la persona que Él tiene para ti. No es una decisión que podemos tomar solos, sino tiene que ver con los planes futuros de Dios hacia generaciones. Es increíble pensarlo de esa forma, ¿verdad? Sí, sí, hay mucho que está dirigiendo a esa decisión. Es algo que mencionamos también en nuestro libro, de las diferencias de religión. Por ejemplo, esos hijos que van a tener, esa futura generación, se va a criar con dos diferentes perspectivas, differences in culture, differences in faith. Y por eso hay que pedirle a Dios que nos guíe para que las futuras generaciones no se crean con esa confusión. Sí, sí, es tan bueno, es tan verdad. Y yo, a mí me anima mucho saber, y yo uso este versículo porque yo sé que sí hay el proceso de selección, y sé que ustedes han hablado mucho de eso, de seleccionar a la persona, pero Dios está involucrado en ese proceso de seleccionar. Y siempre digo que conforme a nuestra fe, Dios va a estar ahí. Él va a reaccionar a nuestra fe. Y a mí me gusta pensar que realmente hay una persona que Dios de verdad te está trayendo hacia esa persona. Y siempre uso el versículo, y rápido lo digo como fondo para esto, como apoyo para esto. Cuando el servant de Jacob fue a encontrarle la pareja, la hedonia para su hijo Isaac, y él dijo que sea la mujer que tú has escogido la que le da agua, no solamente a mí, pero a mis camellos o lo que sea, eso nos hace saber que Dios sí puede tener y sí tiene una persona que él ha seleccionado para ti, si le quieres esperar y si quieres de verdad buscarle de parte de Dios eso. Eso a mí me anima mucho y me gusta saber que Dios está conectando todo, ¿no? Para hacer su perfecta voluntad en nosotros. Y que contesta señales, contesta peticiones específicas. Exacto, confirma, confirma todo. Una de las cosas que era, uno de mis mayores temores siempre fue, mientras estaba soltera, era como que, wow, Dios, y si yo por estarme entreteniendo y por estar queriendo tener a alguien con quien hablar, o que me texteara o que me procurara, por estar entreteniéndome, y si mi pareja ideal me pasa por el frente y yo no la identifico por estar entretenida. Wow. Pero fue lo que me hizo sentirme determinada en el momento en donde era el tiempo de conocer a Samuel, porque fue en un campamento de jóvenes. Entonces, todos son solteros, todos están ahí. Pudieron haber pasado infinidad de cosas, pero gracias al Todopoderoso y gracias a Dios, que en ese momento yo estaba como muy determinada y diciéndole a Dios, Dios, no quiero perder tiempo. Yo no quiero conocer a nadie si no es el que tú tienes para mí. Entonces, yo creo que es lo mismo que tú estabas diciendo. Según nuestra fe, así Dios nos contestará. Así mismo es. Amén. Johnny, ¿dónde la gente te pueden conseguir? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Nos puede compartir tus redes sociales? Claro que sí, con gusto. Mi nombre otra vez es Johnny Rez, escrito J-O-H-N-N-Y-R-Z. Y me puedes buscar en YouTube, en Spotify, en Claro Música, en Apple Music, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, bajo ese nombre, o mi usuario J-R-E-Z Music, J-R-E-Z Music. ¿Y qué pasó con Happy? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Estamos muy happy, estamos muy felices con Happy. Una de las canciones más alegres que hemos lanzado, la he estado presentando aquí en vivo en Dallas y en otros lugares. Tienen un video muy bonito, muy alegre en Windward, Miami. Yo estoy patinando, caí una vez, pero Dios me levantó. Y ha sido muy bonito. Es con Nico M, la canción, y sigo viendo la fidelidad de Dios y el perfecto tiempo de Dios en todo lo que hago. Estoy agradecido. Es súper pegajosa la canción, así que para todos aquellos que no la han escuchado, vayan corriendo. Escúchenla. El video ya está disponible en YouTube. Yo recientemente lo vi otra vez y otra vez. Así que póngase al día con Johnny Ress. Así que gracias, Johnny, por estar con nosotros. Y gracias por contar cosas que normalmente no sueles contar en otras entrevistas. Es verdad, pero esta la merecía. Y vale la pena porque sabemos que Dios lo usa todo y tenemos que compartir nuestros testimonios y nuestras experiencias para mejorar los demás. Y esperamos que ellos sigan estas experiencias y no lo vivan ellos mismos, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias, brother. Que Dios te bendiga muchísimo a ti y a tu futura esposa, a las futuras generaciones en nombre del Mesías. Amén. A ustedes. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Recuerda que puedes ser parte de este programa enviándonos tus preguntas, testimonios o solicitud de consejería a linajescogidomusic1.com Y si disfrutas de nuestro contenido, por favor, dale like, share y sabes que nos consigues en nuestras redes sociales por Linaje Escogido Music. Somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la ropa. No hay marea ni alguna corriente que pueda moverme de tu majestad Mi hogar eres tú Y mi casa está en ti Un castillo en la arena siempre caerá Mas mi casa en la roca permanecerá La noche es el Mesías quien da libertad Lo dice su palabra y ella es la verdad Tú eres mi roca Y sobre la roca está mi familia Está mi futuro Y sobre la roca está mi esperanza Y sobre la roca está mi confianza Sobre la roca está mi confianza Sobre la roca está Un castillo en la arena siempre caerá Mas mi casa en la roca permanecerá La roca es el Mesías quien da libertad Lo dice su palabra y ella es la verdad La verdad La verdad La verdad Es un castillo en la roca está mi confianza La verdad Es un castillo en la roca está mi confianza